Veamos cómo es la secuencia de llamada, en el caso de la llamada a tu lista caliente, con la ayuda de tu patrocinador o con el elemento de la tercera persona. ¿A qué me refiero con la tercera persona? Es la edificación de tu patrocinador y la edificación del equipo de Social Economic Networker para despertar interés en la mente del candidato para que quiera venir a escuchar la oportunidad. Esto es muy efectivo, ¿por qué? Porque por lo general la gente que nos conoce íntimamente tienen familiaridad con nosotros y tal vez no nos ven como un gran empresario, tal vez nos ven como sus iguales y por eso al usar el tercer elemento de la tercera persona, esto va a crear mayor curiosidad, va a despertar mayor interés en el candidato que son íntimamente amigos tuyos para que se puedan venir a esta presentación. Así, vamos a ver cómo sería la secuencia. Tú tomas el teléfono y llamas inmediatamente, digamos que la primera en la lista es María y lo primero que vas a hacer es saludarla. Hola María, ¿cómo está? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo está la familia? Siempre, como hacemos siempre, saludamos naturalmente a nuestros amigos. La segunda pregunta que le vas a hacer, María, ¿tienes un minuto? ¿Por qué es importante hacerle esta pregunta? Porque a lo mejor en ese momento María está ocupada cocinando o está haciendo otra cosa y no te puede prestar atención. Si María te dice que sí, que tienes un minuto, entonces pasas a la tercera parte de la llamada que es la explicación o contarle. Déjame contarte un poquito por qué te llamo. ¿Has escuchado de Social Economic Networker? Lo más seguro que María te va a decir que no. Y si te dice que no, sigues explicando. Pues déjame contarte un poco quién es Social Economic Networker. Social Economic Networker es un equipo de empresarios a nivel mundial que durante los últimos 18 años le está enseñando a muchas familias y a muchas personas cómo participar de esta nueva economía en la cual estamos viviendo. Le está enseñando a las personas cómo generar mejores ingresos con menos horas de trabajo. Y precisamente aquí a mi lado tengo a Pedro González, que es un miembro de ese equipo, que es un empresario súper exitoso y que me gustaría presentártelo. Deja pasártelo un momento. ¿Y qué hace en este caso Rosa? Le pasa el teléfono a Pedro para que Pedro tome el control de la llamada. Recuérdese que el patrocinador casi siempre tiene mayor experiencia, ya tienen un poquito más de trayectoria, más confianza, y ya puede manejar un poquito mejor las objeciones, o puede manejar mejor el cierre de la llamada para traer a este nuevo candidato a esa presentación de negocio. ¿Qué va a hacer Pedro? Pedro toma el teléfono y saluda, como vamos a saludar siempre. Hola María, ¿cómo estás? Me dice Rosa, que es una íntima amiga tuya. Yo soy Pedro González, soy parte de un equipo de empresarios llamado Social Economic Networker, y estamos ahora mismo aquí en el área buscando personas claves, gente emprendedora, porque queremos expandir nuestro proyecto en toda esta región. Y tu amiga Rosa pensó en ti. Quiero hacerte una pregunta. El martes a las 7 y media yo voy a estar acá en la casa de Rosa, y me gustaría saber si nos podemos conocer personalmente para poderte hablar en detalles de este proyecto que estamos trayendo aquí a la región. Te pregunto, si tú tienes la opción, sin dejar lo que estás haciendo, de generar un muy buen ingreso, ¿te interesaría? ¿Qué le puede decir María? ¿Sí o no? Y si le dice que sí, pues, ¿qué tú crees si nos vemos el martes a las 7 y media en la casa de Rosa para poder conversar sobre los detalles? Si te dice que sí, perfecto. Ya entonces, qué bueno haberte conocido por este medio, ya el martes nos vemos Dios mediante. Y cierra la llamada. Ahora, si en el caso que María interrogue, que puede pasar también, que María le empiece a preguntar a Pedro, ¿de qué se trata? Explíqueme un poco, ¿qué es algún negocio, alguna venta, algo? Entonces, Pedro va a cubrir la objeción. Siempre lo que estamos buscando es cubrir la objeción para llevar al candidato al cierre de la cita y llevarlo a la reunión que queremos invitarlo, que es la reunión en la casa. Entonces, si María pregunta más detalles de qué se trata, Pedro le va a decir lo siguiente. María, de lo que se trata, sería un poquito complejo explicártelo por teléfono, pero es una oportunidad donde estamos identificando personas para enseñarles a generar mejores ingresos. ¿Te interesaría generar mejores ingresos? ¿Qué puedes decir, María? Claro que sí. Ah, pues, entonces sería bueno que nos viéramos para hablarte de todos los detalles el martes acá en la casa de Rosa. ¿Qué tal te parece? ¿Tú crees que nos podemos ver en martes a las 7 y media? Si te dice que sí, cierra la cita y cierra el teléfono. Esa es la llamada con la ayuda de tu patrocinador. Es una llamada sencilla, clave. Puede ocurrir ocasionalmente que la persona que estamos llamando se tranque y diga, pues, no, no, no puedo asistir si no me das más información. En ese caso, siempre usamos lo que nosotros conocemos como la herramienta de contacto. En el caso de Social Economic Networker, tenemos una herramienta de contacto llamada la revista Zen People. Es una revista nueva que está saliendo al mercado que precisamente va a ser lanzada en nuestra Convención de México. ya va a estar disponible para el mundo entero y es una herramienta que nos ayuda a cuando la persona está trancado y quiere más información, entonces usamos el poder de documento, usamos el poder de la herramienta y le podemos decir a la persona, mira, yo tengo aquí una información que te la voy a hacer llegar con Rosa, tu amiga, para que tú la puedas ver, la puedas evaluar y luego nos podemos sentar a ver si te interesa lo que vistes en la información que te voy a enviar. ¿Qué te parece? Y si María le dice que sí, pues perfecto, te envío la información con Rosa y tranca la llamada. Esto surge ocasionalmente y es una forma de darle continuidad al candidato sin que se pierda, porque la revista Zen People, el objetivo es despertar el interés en la mente del candidato para que luego venga a esta presentación de oportunidad. También en estos casos, cuando la persona necesita mayor información, podemos enviarle también un link de un video de prospección. El video de prospección es un video que no tiene nada de información de productos ni la compañía, simplemente es un video que está diseñado para despertar curiosidad, interés en la mente del candidato para que quiera preguntar más información sobre lo que nosotros le estamos hablando. Vamos a ver cómo sería la llamada a tu lista caliente en el caso que tu patrocinador no pueda acompañarte. Yo creo que es muy importante entender que lo más importante es poder invitar la mayor cantidad de personas posible, porque entre más personas tú invites, mayores posibilidades tengas de tener una reunión exitosa en casa con un buen grupo de personas. Pero sabemos que no todos van a llegar. Por eso esta lista caliente, que son tus amigos, familiares, vecinos, conocidos, gente que tú conoces íntimamente, pues puedas fluir en la llamada y puedas seguir el patrón establecido para que se te haga un poco más sencillo y simple poderlos invitar. Vamos a coger el mismo ejemplo de María. Tomas el teléfono, llamas. Hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están los niños? ¿Tienes un minuto? Déjame contarte por qué te llamo. Es que he conocido a un equipo de empresarios llamado Social Economic Networker. Es un equipo a nivel internacional que en los últimos 18 años le está enseñando a las personas cómo generar mejores ingresos con menos horas de trabajo. Y precisamente he conocido uno de esos grandes empresarios llamado Pedro González y él va a estar aquí en mi casa el martes a las 7 y media. He estado conversando con Pedro y me dice que está buscando personas claves, gente en el área, para comentarle y presentarle el proyecto. Te hago una pregunta, María. María, sin dejar lo que estás haciendo, si tuvieras la opción de generar mejores ingresos que los que estás generando el día de hoy o poder tener un buen ingreso adicional sin dejar lo que estás haciendo, ¿te interesaría? ¿Qué te puedes decir, María? Claro que sí. La otra pregunta que va a venir, ¿de qué se trata? Pues mira, precisamente, María, de lo que se trata, yo no tengo todos los detalles, pero sé que es un gran proyecto en el cual yo también estoy prestando mucha atención porque yo, igual que tú, siempre nos hemos sacrificado grandemente por la familia y yo quiero vivir un estilo de vida completamente diferente. Quiero generar mejores ingresos y buscar mejores oportunidades y creo que este señor trae una gran opción que nos puede beneficiar a ambas. ¿Tú crees que tú puedes estar el martes con nosotros a las 7 y media para que conozca los detalles? ¿Qué te puede decir, María? ¿Sí o no? Si te dice que no, pues muy buena noche, María. Bueno, ya nos vemos y nos saludamos más adelante. Y cierras el teléfono. Si te dice que sí, ah, pues qué bueno, María. Me gustaría entonces que nos veiéramos ya personalmente acá el martes a las 7 y media. Pues el martes Dios mediante nos estamos viendo. Buenas noches. Papi, cierras el teléfono. Es muy sencillo. Es importante que tanto la llamada con la ayuda de tu patrocinador como la que haces tú personalmente la confirmes uno o dos días antes. La confirmación es muy importante porque cuando confirmamos la cita de esa asistencia de ese candidato que viene la efectividad es mayor. Si digamos que bajamos a confirmar la cita con María, marcas a María, saluda nuevamente. María, ¿cómo estás? Mira, te estoy llamando para recordarte lo de mañana martes a las 7 y media que va a estar con nosotros ese gran empresario Pedro González que me gustaría que lo conocieras y quiero llamarte porque como él es una persona muy ocupada, me gustaría saber si tú vas a estar presente. Si ella te dice que sí, perfectamente. Ah, pues Dios mediante nos vemos mañana. Hasta luego. Pum, y cierras el teléfono. Así que ese es el procedimiento correcto. Pero quiero decirte el día de hoy que no hay una precisa forma de hacer las invitaciones. Esto simplemente es una idea. Es una idea para tener un patrón y los patrones ayudan a que el nuevo tenga una forma. ¿Por qué? Porque cada vez que llamamos a una persona, la persona que está al otro lado del teléfono, cada persona es un mundo. Hay personas que preguntan mucho, hay personas que son muy abiertas y rápidamente nos dicen que sí y va a aparecer de todo. Por eso lo más importante es que tú tengas una gran lista y que puedas invitar la mayor cantidad de personas posible para asegurar una buena asistencia. Y una buena asistencia no tienen que ser miles de personas. Pueden ser cuatro, cinco, seis, hasta diez personas son buenas en esa presentación en la casa porque lo que estamos buscando es personas que estén buscando y que dentro de ese grupo de personas tú puedas afiliar tal vez uno o dos y a lo mejor te parecen dos, tres consumidores y ahí empiezas a poner en marcha tu negocio. Mantente conectado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias. 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 Gracias.